Vamos a dar la bienvenida a nada menos y nada más que a Don Sócrates a Manduras Villalba para platicar un poquito acerca del boxeo olímpico. Y querido Sócrates, saludamos con el gusto de siempre. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos Anuaga, a todos nuestros amigos que nos escuchan. Un gusto estar aquí y pues el tema olímpico, que el boxeo es una de las principales por lo menos o candidatos o contendientes o favoritos o llámenle como quieran para traer medalla, pero este año la verdad no. Por ahí la columna de por tres, espero que la lean y la analicen. Ya que terminé de leerla, dije yo, ah, caray, la escribí yo, la escribió Anuar, está muy negativa. Muy realista, me imagino entonces, Sócrates. Oye, Sócrates, México gana su primera medalla, o bueno, se convierte en un consistente ganador de medallas en boxeo. Pero antes llevábamos una delegación completa, llevábamos prácticamente peleadores para todos los pesos. Menos de supermedio para arriba, no. Pero de ahí para abajo, era, llevábamos delegaciones siempre muy numerosas. Ahora las cosas son totalmente diferentes, ¿no? Sí, este año llevamos una delegación de tres, oye bien, tres representantes en el boxeo, y nada más uno es hombre, que es Rogelio Romero, y para más malas noticias es en peso completo. No es que sea malo Romero, sino que pues la competencia que va a tener va a estar brutal, estadounidenses, cubanos, ucranianos, rusos, cubanos, es decir, y las otras dos son mujeres. Por primera vez México participa en boxeo femenil, y va con Esmeralda Falcón en peso ligero, y con Brianda Tamara Cruz en peso welter, que de las dos, Tamara Cruz es la que más posibilidades tiene, pues no sé si de obtener medallas, pero sí de avanzar, de ganar por lo menos en su presentación. La actividad del boxeo empieza el sábado, y pues vamos a decir, lo que pasa es que, pues no se hicieron los trece torneos eliminatorios, los dos torneos de las Américas, y un tercer torneo internacional, que te dan plazas olímpicas, esos no se hicieron por la pandemia, y las clasificaciones fueron o por puntos, o por rating, o por previas participaciones, Romero está ahí, porque él participó en el proceso olímpico de Río 2016, y no calificó, no fue a las olimpiadas, pero trae ese proceso olímpico, entonces trae puntuación ante la Federación Internacional, y clasifica en peso completo. Y, este, Esmeralda Falcón y Brianda Tamara Cruz son medallistas panamericanas, pero en dos mil diecinueve, ah, Río, el último panamericano que hubo hace dos años, y no hay manera de medirlas, o de, o de ver en qué nivel andan, porque no hubo ni eventos de, de fogueo, ni eventos de, ya dijimos que eliminatorios, clasificatorios no hubo, no hubo, este, los dual meets que se realizan en ocasiones con Estados Unidos o con Cuba, porque, pues, hasta hace un mes no sabíamos quién iba a ir, entonces, este, y aparte, en, en septiembre del año pasado falleció Francisco Bonilla, que había sido entrenador del boxeo mexicano en los últimos tres olimpiadas, que era su, su suplente, entonces, con todas estas, pues, cuesta arriba, y con todas estas dificultades, pues, así va México, con un peso completo, y con dos mujeres, un en peso ligero y un en peso welter, pero, te digo, clasifican por puntuación, o por rating, o por, o por, ante, por, este, cosas que hicieron antes, por récord, y ahora que se vayan a topar con las europeas, con las asiáticas, pues, sí va, va a estar muy duro. La actividad de los mexicanos empieza el lunes con Nicoli contra Reyes, en peso ligero femenil, en dieciséisavos de final, después, el martes, interviene, en peso welter femenino, en la ronda de octavos, la peleadora Cruz, Cruz Sandoval, que enfrenta al estadounidense Jones, y, bien decías, en peso semipesado, varonil, el miércoles, Romero Torres espera la designación de rival, porque todavía no, no se lo ponen, no saben quiénes llegaron, y quiénes, y quiénes sí llegaron, para, para participar, ¿no? Sí, este, fue un proceso olímpico muy atropellado, y muy sui generis, por lo de la pandemia, entendemos que es por lo de la pandemia, pero eso nos habla de lo mal estructurados, y mal preparados que estábamos, por lo menos en México, ¿no? Es decir, no tener elementos clasificados, o elementos con suficiente ranking internacional, como para decir, ok, como no hay clasificatorio, van los mejores calificados, uno esperaría, ok, pues van seis mexicanos, ¿no? ¿no? Y el que está ahí, que es en peso pesado, está ahí, porque peleadores de otras, de otras naciones americanas, colombianos, brasileños, argentinos, no tienen elementos en ese peso, por eso entra el mexicano, pero se me hace muy lamentable que, aunque sea una clasificación por ranking, o por puntuación, no haya pesos gallos, no haya pesos moscas, no haya pesos ligeros hombres, se me hace muy grave, digo, obviamente, están debutando a muchos muchachos muy jóvenes, sí es cierto, hay semillero, pero el factor amateur a nivel altamente competitivo, y lo más altamente competitivo son los Juegos Olímpicos, está desaparecido, aparte la bronca que ya sabemos que hay entre Federación Mexicana, Comité Olímpico, con nada, es decir, todo el rollo que se mueve arriba en la estructura deportiva, es otro asunto que está perjudicando, y aquí se vio una delegación de tres, de un hombre, no es por hacer menos a las mujeres, pero un hombre, participando en una disciplina que es la segunda que más medallas ha dado a México en la historia. Sí, que ahí también es para, pues digo, pensaríamos por nuestra tradición de boxeo, Sócrates, Carlos, no sé si en épocas pasadas, pues lo mismo, la misma necesidad de saltar a profesionalismo por cuestiones, pues obviamente económicas, pero realmente sí pensarías que el boxeo mejor tendría este primer lugar, ahora clavado, o sea, ha superado, está 14 a 13, par de medallas de oro, pero desde Sidney, Benjarano, nada en Atenas, nada en Pekín, nada en Londres, y este Misael Rodríguez en Río, ¿no? Entonces, si bien, como bien decías, a lo mejor, pues ahorita hay varios detalles, ¿no? De que la pandemia, y que esto y que lo otro, la cuestión del entrenador, que por cierto ya había sido súper cuestionado en los procesos olímpicos anteriores, entonces, pues sí, sí te quedas, la verdad, este, muy, muy, muy sorprendido, ¿no? De que, de que, o sea, es factor ese, es, ¿no? De que realmente, no ahorita, sino desde hace buen rato, pues, el peleador de calidad, no sé, no, no, no sé, no tiene tiempo, pues, ¿no? Por cuestiones de necesidad económica de quedarse a la mejora, el tema olímpico, o sea, porque creo que deberíamos de pensar que tendríamos mejores resultados, ¿no? Este... Juan, Juan, nomás aquí por, por, voy a hacer una pregunta así a, 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 a lo borras, pero me vale. ¿Cuántos años tiene, eh, David Picasso? Tiene veinti, veintiuno, veinte o veintiún años. O sea, que en otra época, probablemente, probablemente, estoy hablando de los sesentas y los setentas, particularmente, probablemente David Picasso no hubiera debutado y ahorita sería parte del equipo olímpico mexicano, ¿no? Sí, por supuesto, y aparte, acuérdate que hay algunas políticas que se establecieron, es que ya iban a permitir participación de profesionales, algunos participaron en eliminatorias previas y no avanzaron, porque el sistema de puntuación y la manera en la que preparas una pelea amateur es diferente, es decir, no es que sea mejor uno que otro, son diferentes, se cuentan diferente, la efectividad es distinta según la vista de los jueces, y este año dos mil veintiuno, que es Tokio veinte veinte, todas las esperanzas estaban puestas en esos tres procesos eliminatorios, los dos de las Américas y el internacional, es decir, todo el mundo decía, bueno, ahí México va a tener al menos tres boletos o cuatro boletos, ¿no? Uno en cada eliminatoria, si en el primero nos elimina el cubano y en el segundo nos elimina el gringo, en el tercero avanzamos, es decir, se estaban haciendo ese tipo de probabilidades o de estudios o de proyecciones, pero al momento de que ya no hay eliminatorios, ya no hay procesos selectivos en boxeo, pues ranking, y pues ¿dónde están los mexicanos? Pues no, no hay ranking en mexicanos, incluso le preguntas a la Federación Mexicana de Boxeo, dame tus rankings, los cuales, ¿no? Porque ni nacionales ha habido, y total es un, es un, este, es un lío deportivo, el del boxeo mexicano a nivel amateur, y si a esto efectivamente le sumas que somos una potencia a nivel profesional, pues ya hasta a los mismos chamacos no les interesa mucho, ¿eh? Participar en, en Juegos Olímpicos, si es gloria deportiva, si es fama, obviamente si ganas una medalla, tu debut va a ser con mucho dinero de por medio, en lugar de que si debutas sin el proceso olímpico, obviamente sí, pero a los chamacos ya les interesa debutar a los diecisiete, dieciocho años, ¿eh? Es, es una realidad, ¿te desvelaste, Sócrates? Claro que sí, valió la pena con el 4-1, y aparte, aparte estaba haciendo así como que, acostumbrando al cuerpo a desvelarse para cuando venga el boxeo. Exactamente. Mi querido Sócrates, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, saludos a todos, ahí les recomiendo la columna, no la escribió Anuare, aunque parezca por el, por el tonito de la columna. Es la pura realidad, la pura realidad, me imagino. Así es, mi estimado Donárez, así es. Señores, señores, como siempre. Ahí se menciona que la única posibilidad de, de medallas para México son los refranes, de que todo puede pasar, de que en una noche inspirada el mexicano puede ganar, o sea, ese tipo de frases son las posibilidades que tenemos. Hijo de la... Oye, en las morras yo sí les tengo harta fe, las boxeadas mexicanas son bien entronas. Sí, yo le tengo fe a Brianda Tamara Cruz, en peso welter. Está fuerte, es muy buena, y está en una división en la que todavía no predomina en la fuerza europea y asiática, no es de medio para arriba, y el boxeo técnico de las divisiones menores ya desapareció, entonces está en una división muy favorable para ella, está muy fuerte, digo, ella es la que yo creo que puede ganar al menos una ronda, o sea, al menos una pelea, yo creo que sí la gana, y ahí va a depender del sorteo, ¿no?, de las llaves que la vayan llevando hacia avanzar cerca la ronda de medallas, pero ojalá, digo, ojalá, ojalá haga una columna posterior disculpándome por lo pesimista de esta columna, pero... Pero está muy difícil, el panorama está difícil, que al final de cuentas... Y cerrando, Sócrates, pero en el multiverso ahora tan famoso por las series de Marvel, vamos a decir, o sea, ¿qué podría mágicamente, no digamos que va a pasar, estamos soñando, ¿no?, o sea, ¿qué podría pasar para que esto mejorara? O sea, es un grupo de gente, es una persona, es un salvador, o sea, alguien que pudiera coordinar mejor, arreglar algunos de los problemas que ha habido en los procesos anteriores, o sea, ¿qué podría mejorar para, vamos a decir, relanzar otra vez el boxeo olímpico mexicano? Pues, ¿qué podría pasar para mejorar? Yo creo que las concentraciones en Comité Olímpico Mexicano deben dispersarse, debe haber concentraciones, sí, en Comité Olímpico Mexicano, pero sí también en otros estados, debe haber visorías, debe haber un grupo de personas alrededor del entrenador, ciencias aplicadas al deporte, visores, entrenadores de apoyo, que en realidad lleguen los mejores, y ya que estén concentrados, darles una beca para que no les tienten con debutar, es decir, que el boxeador no tenga hambre física, y que pueda estar mandando un dinero a casa mientras está concentrado. Una beca, tampoco les pedimos millones de pesos, ¿no?, pero una beca de un trabajo, como si estuviera trabajando, por decirte algo, en una maquiladora o lo que sea, hacer un sueldo por estar concentrado, cuatro años, y este, y el boxeador estaría más tranquilo, estaría más relajado, a eso se dedicaría, obviamente estudios, si están en el área de estudiar, que son todos, prácticamente son todos, darles estudios académicos, ahí mismo concentrados, pero este, pero no hay más que de eso, profesionalizar, entre comillas, el sector amateur, como se hace en Estados Unidos, ¿eh?, no es nada nuevo. Sócrates, Emanuel Villalba, búsquelo por favor en www.deportres.com, en esta esquina. Sócrates, como siempre, muchísimas gracias. Los Patreons ya la pueden leer, ¿eh? Ah, los Patreons ya, sí, y mañana, ya, para el público en general. Espero, espero los comentarios de los Patreons, saludos. Que te vaya muy bien. Sócrates, como siempre, muchísimas gracias.